Ya va a empezar Para que ustedes puedan gozar Comenzando como de costumbre Esta rica y sabrosa tacita de café con leche Hoy con uno de los grandes Con uno de los nuestros Con Luis Enrique ¿Cómo anda Luis Enrique? Feliz de estar acá René, gracias Y bueno, feliz de estar presentando esta nueva producción Que se titula Dentro y Fuera Dentro y Fuera Wow, ese nombre nos da muchas cosas que pensar Y me gustaría que nos hablaras un poquito del título y el porqué Pues yo creo que este disco Tiene que ver de alguna manera con Sobre todo como toda esta locura Y toda esta inmediatez de las cosas Nos hacen pensar y nos afectan de alguna manera Pero como siempre al final de todo A pesar de todo lo que vivamos Todo lo que vemos Y todo lo que sufrimos en el mundo De alguna forma terminamos en el mismo lugar Y es muy dentro de uno mismo Buscando cuál es nuestra propia verdad Y tratando de vivir de acuerdo a todo aquello Entonces el disco se plantea en ciertas situaciones Dentro del disco Donde obviamente aún la parte Digamos sentimental, amorosa, romántica del disco Plantea situaciones en donde tienes que pensar un poquito Y al final terminar analizándolo tú Entonces quería de alguna forma tener un título Que subiera toda esta catarse de cosas que se dan Cuando uno comienza a escribir las canciones Y sobre todo cuando comienza a plantear cosas que están recibiendo ¿Es música bailable como la que tú siempre nos acostumbras? ¿O te estás inclinando más por la música pop? Pues sabes que no es ninguna de las dos Yo creo que más bien es una combinación de cosas Digamos hay una gran diversidad de música Tanto como la música de Cuba Como de Brasil De Centroamérica De mi país Nicaragua De Sudamérica Como Venezuela Inclusive de España Porque el disco lo produjo con Pablo Luzquiza El dúo de Jemi Pablo Y Pablo pues ya trajo otra parte al disco Que me parece que lo enriqueció Y lo hizo además muy interesante y muy ecléctico ¿Hay alguna presentación en vivo próximamente? Estamos haciendo esta primera etapa de promoción del disco Y creo, bueno Después yo creo que va a venir una etapa En donde vayamos a hacer promoción a otras ciudades De Estados Unidos Y inclusive de Latinoamérica En donde vamos a tener que ya pues hacer acto de presencia Y dentro de todo esto de la promoción Y todo este rollo Estoy haciendo un show que es el que voy a llevar a cabo Y ahora en adelante He reformado toda mi banda He recreado toda la música bien Todos los éxitos viejos de salsa Los he recreado Nuevos arreglos Esta música ha tomado una vida digamos nueva Por eso todos los amigos de Café con Leche Yo los invito a que ustedes Aquí hay este nuevo material Adentro y afuera Dentro y afuera Dentro y afuera Porque dentro y afuera vamos a volver a encontrarnos A ese grande A Luis Enrique Al príncipe de la salsa Alguien que mereció Merece Y siempre va a merecer Estar en nuestra discoteca personal Así que No nos cambien Porque vamos a un corte Y ya regresamos con el final de esta entrevista ¿Les gustó? Bueno Aquí estamos de regreso con Luis Enrique El príncipe de la salsa Y nos comentaba de su nueva producción Luis Enrique Todas las personas que vienen a nuestro programa Siempre son objeto de una pregunta Una pregunta que es trascendental en este programa ¿Sabes tú quién inventó el café con leche? No tengo ni la menor idea Pero se ganó el premio por eso Bueno Según uno de nuestros artistas más pequeños El café con leche lo inventó una vaca blanca con un torneo Y así con esta tensa Nos despedimos en la tarde de hoy Gracias Luis Enrique por estar con nosotros Esta es tu casa Y espero que todos los materiales de todo lo que tengas que decirle A ese público que tanto ha esperado este regreso tuyo Pueda venir y comunicarlo a través de este y su programa Y a ustedes amigos muchísimas gracias Que tengan todos muy buenas tardes Y recuerden La próxima semana estaremos como de costumbre Compartiendo una rica y sabrosa tacita de café con leche Chao amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!